Música Destaca un bello rincón del paraíso con el hechizo de todo lo sublime Su suelo imprime la bondad que Dios quiso fuera el principio del amor que revime Es Chiapas que luce su policromía por su tierra fría, por su calor de mar porque sabe conjugar paz y armonía siempre con alegría para trabajar Sus hermosos valles e inmensas colinas como ricas minas de oro y pedrería maizales prodigan cual joyas divinas y trigales rubios como el rey del día El rubí de sus grandes capitales la turquesa inigualable de su selva y la esmeralda bella de sus pastizales son los bienes colosales que conserva Es pueblo rico que ama su tradición con devoción no reniega de sus creencias es su esencia tener paz en el corazón y su ambición llevar limpia su conciencia Sus poblados son de romántica historia Tustla, San Cristóbal, Tonalá y Comitán como un embrujo especial de la gloria se nos antoja que son del amor su altar Ococingo, Tapachula, Sintalapa Huistla y Chiapa son el más precioso nido que fue construido con besos y serenatas y el astro de plata sirvió de testigo Es Chiapas cuna de varones de temple Los que hoy y siempre han sabido cumplir que por la patria morir le llaman suerte y tienen latente su deseo de ser Cual Penélope, Cordelia y Timandra la mujer de Chiapas es la fe y la pasión es la negación que llora y que sangra por cuidar al que manda en su corazón Cuando la noche luce de azul y plata y la marimba canta su melodía miro a la madre mía en todo Chiapas y siento en el alma la melancolía Como el hijo pródigo de la leyenda que ayer volviera buscando su dulce hogar yo quiero disfrutar como final prebenda de la paz de tu tierra para descansar Te saludo, oh Chiapas venero tu tierra Dios te besa y lleno de amor te abraza Tu selva canta y se perfuma tu sierra porque conservas el alma de mi raza El alma de mi raza ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video